¡Hola! Buenas tardes. ¿Me dan completo, por favor? Inmediatamente, señor. ¿Lo quiere con chucrut? Eh... no. No, sin chucrut. Eh... señor, le deberé pedir que se aleje de mi puesto. ¿Pero por qué? Señor, alejese. ¿Por qué me tengo que ir? Caballero, por favor, cálmese. ¡Váyase! ¡Cálmese, por favor! ¡Ayuda! ¿Por qué me tengo que ir? Me están asaltando, por favor. ¿Pero por qué me tengo que ir?